Música Vamos, vamos, vamos Toda la hueso manía Hueso cuarenta Enganada de Coyote y Juana Recordando mi cadabra Y dicen Esta noche me cariño Con San Alberto, Cortés A Foy Música Así habrá sido mi suerte Quederte solo a otros Así habrá sido Música 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 que se pone en contra que los dueños de gente vamos, 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 sabroso que toda la descarga mañana el año cada vez sabroso hoy como dice esta noche para toda banda todos los cinco requieres a ver mi canalito Mami Flores sonido aquí a 20 allá fue amada mi compañero Gómez ahora mi compañero Gómez suave mi iglesia suave con el sello como dice anda de sabroso a mi canal famoso Mami Flores anda de sabroso con el famoso Lalo yo digo el Teodoro verano cuando estaba esta noche para ahí cuando estaba yo digo el Teodoro ayer ahora que otra como dice yo digo el Teodoro dueña te quiero esa noche la banda se la se adicta ahora te otra con la chica con la chica con la chica si señor si señor ¿Dónde estás amor y rato que no me sale saber? ¿Dónde estás amor y rato que no me sale saber? como dice ¡Suáltalo! y sobre sabroso comenzamos oye quien esté ¿Sí me vas a llenar? Y dices y dice ándale Ándale, mi canal famoso Coco, todos los famosos guambayes, el famoso Choco, y sabor sabor, esa noche, suéltalo, ándale sabroso, toda la raza, toda la familia de Nantes, un saludo, buenos amigos de aquí se llegó, un saludo, sí, y ya se fue, ándale yo, y dice, eso, que bonito la música del Ecuador, sabroso, para la gente que nos acompaña, tenemos los saludos, en este gran programa especial, dice, dice,